With the man, toma pa' que la nota se te explote. With the man, pa' que tú mueves ese culote. With the man, con los Gucci en mis pies. 300,000 por chanteo, Rondon, I am the best. Antes eran diamantes y ahora son BBS. Estoy viajando a to' esta baby con la American Express. With the man, toma pa' que la nota se te explote. With the man, pa' que tú mueves ese culote. Ay, with the man, tú eres la favorita de los bichotes. With the man, como toda baby loca con los bote. With the man, toma pa' que la nota se te explote. With the man, pa' que tú mueves ese culote. Ay, with the man, tú eres la favorita de los bichotes. With the man, como toda baby loca con los bote. No puede faltar la...